Hay que bajar de cojones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí, eh, che! ¡Aquí falta el juego! A ver, los dos lados. ¿Cómo digas, eh? Yo, sí. Esto es darle y tirarte. Esto es darle y tirarte, tío. Esto es como falta el tambor. Sí. Pum, 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 pum. ¡Hala, que nos llamas! ¡A jugar! A ver... Tienes que remar los de la derecha, ¿no? Los de la derecha. ¡Hala! ¡Sí, vamos! ¡Todos! ¡Venga, eh! ¡Con tu lugar! ¡Todos! ¡Todos! Ya está! Ya está alineada, eh! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Todos! ¡ Vas! ¡Va! 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 ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! No, eso no... Aquí, aquí nomás, danos un galletón Aquí no nos vamos a hacer daño Igual es mejor tirarse Vamos a tirarnos, tío, que es que no nos vamos a hacer daño Tienes que saltar, a ver Oye, este me lo voy a aclarar en los huevos Cuidado Ahí, ahí, ahí se ha dicho Y yo estoy Qué buena, tío Qué buena Bravo, bravo por mis compañeros Surp, 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 te hace un surp, ¿no? Vuelve Es una ola de surp, ¿no? Te quedas quieto Te quedas quieto, ¿no? Sí, te quedas quieto Pero no puedes salir, te puedes ahogar No Ese es el esquema que me... Pero si bajaría por aquí 40 metros cúbicos... No sale Te quedas quieto, 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 te quedas quieto